DJ Maja 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 No nos regresa a ti como tú, bababú Como tú la vaca, que es mío, tú mudó, brá Como tú la vaca, que es mío, tú mudó, brá A que es mío, te iludó, no amiguroso Somos divilación Cuántas flores de los dos, cuántas similación Somos divilación Pichím, papal Tata que co-t Judea móna, para no negar Me así, no me love you forrido Somos diezolen DJ Raya T.J. Somos timilazón, nosotros somos timilazón Otra torre de los dos nos decimilazón Yo somos timilazón Otra torre de los dos nos decimilazón Yo somos timilazón Otra torre de los dos nos decimilazón